¿Qué tal, frikis? Bienvenidos al Reino.net. Hoy vamos a hablar de los Sony principalmente, los fans de Sony. Están que se suben por las paredes por los nuevos rumores de la PlayStation 4.5, que por cierto, cada vez cobran más fuerza. Y os podemos asegurar que no se trata de una PlayStation Slim. Vamos al grano. Sony quiere a toda costa, está encabezonada en comercializar una nueva PlayStation 4 que sea capaz de reproducir resoluciones 4K. Y eso que hay muy poca gente con televisores de este calibre. Que mejore los frames por segundo y que PlayStation VR sea una experiencia redonda. El nombre en clave de este proyecto es Neo. Y mejoraría en tres claves fundamentales la actual consola PlayStation 4, la GPU, la CPU y la memoria RAM. Y la pregunta del millón, ¿qué pasará con los usuarios de PlayStation 4? ¿Sony será capaz de crear dos bandos? Un bando con gente super guay, gente que posea PlayStation 4 Neo y juegos exclusivos. Y otro bando con gente un poco aburrida, gente out, con una PlayStation 4 ya obsoleta donde no se comercialicen videojuegos. Pues bien, según los rumores, Sony ha dicho tajantemente que los juegos se comercializarán tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 4 Neo. Lo que ocurre es que los usuarios de la nueva consola, evidentemente, podrán disfrutar de las nuevas cualidades. ¿Vosotros os lo creéis? Nosotros, no. Lo que pasa es que esto ya ha ocurrido en New Nintendo 3DS. Nintendo ha comercializado una nueva consola con juegos exclusivos. Vale, solo hay dos o tres juegos exclusivos. Pero hay juegos exclusivos. Y no queremos sembrar el miedo entre los usuarios de Xbox One. De verdad, no es nuestra intención, pero nos encanta. Deberían seguir muy de cerca la tendencia de Sony de comercializar una PlayStation 4.5. Cada vez la Xbox One nueva está en boca de todo el mundo. Y eso que el jefe de Xbox dijo recientemente que él, que él, no veía una Xbox One y media. Pues debería ponerse un puntito en la boca o por lo menos morderse la lengua. Según los últimos rumores, ya se están probando los nuevos prototipos de esta Xbox One. Que por cierto, actualizaría los componentes. Y eso quiere decir que la Xbox One nueva sería más potente. Habrá que seguir muy de cerca los pasos de la nueva Xbox One, pero también los pasos de las compañías de videojuegos. Porque parece ser que quieren subirse al carro de las compañías móviles. No sé si os habréis dado cuenta que el ciclo de vida de los terminales cada vez es más corto. Mirad los Samsung Galaxy o los iPhone. Creemos que no es un buen momento para comprarse una consola de nueva generación. Pero si quieres disfrutar de los juegos que se avecinan, como el Uncharted para PlayStation 4 o el actual Quantum Break, os permitimos que peguéis. Pero si dudáis, de verdad, esperaros a ver cómo evoluciona todo esto y a ver los nuevos rumores. ¡Ay! ¡Cómo está el sector de los videojuegos! ¿Cómo te sientes? Si ya tienes la PlayStation 4 y Xbox One, te sientes defraudado, no vas a confiar de nuevo en Sony y Microsoft. Es un buen momento para saltar al PC. De todas formas, deberás actualizarlo, como las nuevas consolas. Las nuevas consolas se actualizan ya, lo estáis viendo. Queremos saber tu opinión, queremos que nos dejes un comentario aquí abajo, queremos que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas. Y que nos des like en este vídeo para que este vídeo vaya hasta el infinito y más allá. ¡Hasta luego, frikis! ¡Hasta luego, frikis!